En esta ocasión, en el marco del ciclo señales que corresponde a Abra TV Unicen, nos proponemos analizar y problematizar el pasado de Tandil, pero sobre todo poner en tensión y discutir críticamente por qué la historia de Tandil no se inicia hace solamente 200 años. Y para eso me encuentro para charlar, para dialogar y pensar juntas con mi compañera de trabajo, Selene Arislur. Quisiera comenzar presentando a Selene. Selene es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación a la Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en Comunicación Pública de la Ciencia por la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen. Actualmente también se desempeña como becaria doctoral en la Unidad Ejecutora IGEX y también en el IES. Y es integrante del Área de Antropología y Arqueología que corresponde a la Articulación CONICET y Área de Museos de Necochea. Así que darte la bienvenida, Selene. Y quisiera comenzar comentando que recientemente estuvimos trabajando y elaborando juntas un capítulo de un libro que está destinado a la Comunicación Pública de la Ciencia justamente vinculado a lo que es el pasado de Tandil. Y allí nos proponíamos justamente desarticular esta idea de remitirnos simplemente al Bicentenario de la Ciudad. Pero sobre todo lo hacíamos desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces me parece que corresponde que comencemos a charlar y a repensar juntas vinculándolo al quehacer científico. Y por esto quería preguntarte en qué consiste la arqueología. Bueno, hola Carla, ¿cómo estás? En primer lugar celebro que nos hayamos animado a hacer esto juntas. Una cosa más. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, lo primero que me gustaría aclarar es que la arqueología es una ciencia social. Las preguntas tienen que ver con prácticas sociales, con conocimientos, con elecciones de los grupos que habitaron estos territorios durante miles de años. Y en ese sentido, aclarar que la arqueología es una de las principales disciplinas científicas que construye narrativas sobre el pasado. Y que esos relatos tienen la potencialidad de motivar procesos de identificación y de diferenciación en grupos sociales del presente. Por eso la necesidad que esta disciplina, junto con la historia también, sea reflexiva. Que pensemos con quiénes construimos ese conocimiento, para quiénes, cuáles son las implicancias. Y empecé aclarando que es una ciencia social, porque muchas veces no sucede cuando estamos con el equipo, dando charlas en escuelas, en museos, y preguntamos a ver qué entienden por arqueología. Lo primero que salen son los dinosaurios, como que estudiamos dinosaurios y este vínculo con la paleontología. Que sí, la paleontología es una disciplina de las ciencias naturales. Y cuando aclaramos que no estudiamos dinosaurios, que las personas y los dinosaurios no convivieron, siempre hay caras de mucha desilusión, como diciendo, ¿qué hacemos acá entonces? Entonces, creo que por ahí esa confusión tiene que ver con una forma de trabajo que tiene como mucha representación social de estas disciplinas, que tiene que ver con el trabajo de campo y la excavación. Sin embargo, por lo menos en la arqueología, el trabajo de excavación es importante, pero es una partecita muy chiquitita del quehacer. En realidad, lo principal que hacemos es leer un montón, compartimos creo que eso con la historia. Y después mucho trabajo de laboratorio, todo lo que recuperamos hay que analizarlo. Hacemos trabajos de experimentación, como para ver cómo se hacían esas cosas, cuáles son los gestos, los comportamientos que hay que tener, digamos, las expresiones corporales, si son actividades que pueden ser colectivas, individuales. Bueno, esas preguntas como intentar, digamos, ponernos en el cuerpo o hacer la experiencia de hacer cosas que encontramos en el registro arqueológico que llamamos. Y también estos conocimientos después los tenemos que publicar en reuniones científicas, en revistas, pero también en productos de comunicación pública de la ciencia. En eso también nos enfocamos mucho en el equipo que trabajo y también generando ciclos de charlas, talleres, en escuelas, museos públicos. Así que, digamos, como que es bastante amplio el abanico de actividades. Y en cuanto a, digamos, si bien la arqueología es una disciplina que tiene especialidades internas, como todas las disciplinas, en términos generales podemos decir que nos acercamos a esos pasados a partir del estudio de los restos materiales que dejaron esos grupos y que se conservan hasta nuestros días. Y hay dos cuestiones que son importantes, es que nuestros días, todas las interpretaciones que hacemos siempre son desde el presente. Entonces las miradas, las preguntas que le hacemos a esos pasados, a esos materiales, están condicionadas por la coyuntura particular de la que participamos. Y, por otro lado, que no todas las materialidades, no todos los materiales que se utilizaron tienen la potencialidad de preservarse. Por ejemplo, en los sitios que trabajamos, lo que mayormente encontramos son, como llamamos, materiales líticos, que son rocas que fueron talladas para confeccionar distintos instrumentos, por ejemplo, lo más conocido, puntas de flecha o de proyectil. Pero no quiere decir que solamente hayan utilizado eso. Entonces ahí está el desafío y esta cuestión de que en arqueología pensamos en red y de manera interdisciplinaria. Y por ahí surge este concepto que es, o noción, que es particular de la arqueología, que es la idea de contexto. Entonces, un objeto en sí mismo muchas veces no da mucha información, pero ese objeto relacionado con otro conjunto de materiales con los que se encuentran, en qué lugar, si está en superficie, si está enterrado, el paquete sedimentológico, en qué lugar, la relación con los otros sitios que están cercanos. Bueno, de esa manera es que empezamos a construir ese conocimiento y hacernos esas preguntas. Bien, muy interesante lo que estabas compartiendo. Y pensando en esto que vos bien decías, de que es una labor compartida, es colectiva, la construcción del conocimiento científico. Y sobre todo también recalcar esto, del compromiso del quehacer científico con la comunicación pública de esos objetivos, de esos resultados de investigación. Me parece muy interesante esto que recién marcabas de diferenciar, entre la paleontología, la arqueología. Y para continuar, ¿no?, sobre este camino y que estamos viendo las imágenes que nos acompañan, quisiera preguntarte cómo se desarrollan los procesos de investigación y dónde se encuentran los sitios arqueológicos que actualmente están en estudio en el equipo que vos integras. Bueno, la práctica arqueológica está regulada por una ley nacional, la 25.743. Entre otras cuestiones, lo que determina es que los materiales y los lugares, el registro arqueológico y los sitios arqueológicos, son patrimonio del Estado. Y en tanto equipo de profesional de la arqueología, como bien dijiste, yo conformo un equipo de arqueólogas y arqueólogos formados en la UBA, la Plata y la Universidad Nacional del Centro. Pedimos permiso al ente provincial que regula la ley nacional, que es el Centro del Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires. Estudiamos dentro de la Provincia de Buenos Aires. Un permiso que consiste en una delimitación de un espacio donde como equipo de profesionales de la arqueología tenemos la potestad o el permiso de poder ejercer el trabajo de campo. Y eso implica el estudio de los materiales que recolectamos, la tutela y la comunicación de esa información y de esos estudios. O los resultados. El equipo que conformo, tenemos permiso para trabajar en el actual partido de Tandil, parte del partido de Lobería, Benito Juárez y Necochea. Específicamente en el partido de Tandil compartimos este permiso con otros tres equipos de, algunos sectores, con otros tres equipos de investigación, de arqueología histórica, uno que conformás también, estás participando en las investigaciones. Y esto decía de las diferencias adentro de la arqueología y las especialidades, bueno, la arqueología histórica es una de ellas. Y digamos, estos equipos, después vos bien lo vas a contar, pero por ahí se especializan no solamente en el estudio de los materiales, sino que lo complementan con el estudio de las fuentes. Porque son de momentos históricos, posteriores a los procesos de coquita descolonización, y ya tenemos fuentes de primeros viajeros, funcionarios, que están relatando o escribiendo parte de lo que era la vida en nuestros territorios. Entonces, eso sería, digamos, lo que es la cuestión... Ah, otra cosa que aclaro, que nuestro equipo entonces en Tandil nos enfocamos principalmente en el pasado previo a estos procesos de conquista que se puede denominar prehispánico. Y entonces, lo interesante de esto es que tenemos permisos para trabajar, pero esto sería la cuestión gubernamental. Porque después, ¿dónde están los sitios específicamente? También como para desmitificar un poco, que no solamente se hace arqueología en las pirámides o en grandes construcciones monumentales. En Provincia de Buenos Aires hay un montón de sitios arqueológicos que nos harán de un pasado súper profundo y diverso. Y estos sitios los encontramos en campos privados. En su mayoría, que se explotan agrícolamente. Entonces, por un lado, está el permiso para trabajar a este ente gubernamental, regulado por la ley nacional. Y por el otro lado, tenemos que gestionar el acceso a la propiedad privada. Y los tiempos de los trabajos de campo están mediados por los tiempos de cosecha, siembra. Y últimamente también se suma la cuestión de la instalación de parques eólicos como una problemática más o una dimensión más a tener en cuenta del trabajo de campo. Bueno, me parece interesante recapitular algunas cosas que marcábamos hoy al inicio, ¿no? Diciendo esto de que el desafío que teníamos hoy juntas era problematizar el pasado de Tandil desde una perspectiva interdisciplinaria. Y cómo en esa elaboración de esta producción, que prontamente saldrá a la luz en este libro, asumíamos este desafío de cuestionar y reflexionar sobre una historia de Tandil que va más allá del Bicentenario. Y por eso me parecía interesante preguntarte concretamente por qué la historia de Tandil no se reduce a 200 años y qué evidencias procedentes del registro arqueológico nos permiten constatar una ocupación de hace 12.000 años. Bueno, bien como decís, asumimos ese desafío que también, digamos, implica repensar, problematizar la historia hegemónica en realidad y también una representación y una construcción histórica muy fuerte que tiene que ver con esta idea de desierto, de que estos espacios no estaban ocupados. Contrariamente a eso, desde la arqueología, lo que se evidencia es que en realidad todo este territorio tiene una historia de ocupaciones continuas desde al menos hace 12.000 años. Y esto lo vemos acá cerquita nomás, en las sierras de Lobería, se encuentran estos sitios arqueológicos que dan cuenta de esta ocupación de 12.000 años. Y la importancia de estos sitios es que también, digamos, permiten pensar, problematizar no solamente la historia de ocupación de este territorio, sino de todo el cono sur. Y cuando digo eso, por ahí, digamos, la referencia más concreta es cuando estamos en la escuela y estamos estudiando, bueno, ¿cuándo fue el cruce de los grupos humanos por el estrecho de Bering? Bueno, los sitios que están acá cerquita, a pocos kilómetros en las sierras de Lobería, aportan esas discusiones. Estos contextos vienen siendo estudiados desde la década del 80 por la directora del equipo, Nora Flechenheimer, digamos, quien fue pionera y, bueno, continúa formándonos. Y lo interesante, digamos, estas evidencias, con el correr del tiempo, cuando nos venimos más acá en el tiempo, se hacen cada vez más intensas, no solamente que se reocupan zonas, sino que se ocupan nuevas zonas. Entonces, distintos puntos de lo que hoy conocemos como la provincia de Buenos Aires, digamos, se van reocupando y ocupando. Bueno, y esta evidencia la tenemos de estos 12.000 años en estos lugares de las sierras de Lobería. También hay evidencia en la zona que se llama arqueológicamente interserrana, entre el sistema de Ventana y Tandilia, que dan cuenta de estos primeros pobladores y pobladoras. Y que es súper interesante, porque también sirven estos sitios de hace 12.000 años para problematizar también la idea de que tenemos muchas veces muy arraigada de una escala de progreso humano, de cazadores-recolectores simples, a grupos sedentarios con agricultura y la sociedad occidental moderna como ese sumo del progreso. En realidad, estos grupos, cazadores-recolectores nómades, no tenían nada de simple. Y en estos contextos, en la sierra de Lobería, tenemos sitios particulares que dan cuenta de una complejidad simbólica. Por ejemplo, encontramos que dentro de la diversidad de rocas posibles o susceptibles de ser utilizadas para la talla, que se encuentran naturalmente disponibles, seleccionaron una en particular. Y esa selección se continúa a lo largo de estos 12.000 años. Y esa es la cuarcita del grupo Sierra Valla, se llama. Pero estos grupos de hace 12.000 años no solamente que seleccionaron en mayor porcentaje, mayor cantidad, esta roca, sino que está en la naturaleza disponible en colores blancos y colores, coloreadas. Y seleccionaron las coloreadas por sobre las blancas. Y se hicieron diversos estudios para descartar que sea por mejor calidad para la talla, es decir, que se puedan conseguir mejores productos porque tiene color. No, la variable color fue seleccionada por un atributo simbólico en particular, porque fue el color lo que fue seleccionado para ser tallado. A su vez, ahí arriba, digo arriba porque este sitio se llama Cerro Sombrero Cima, allí se encuentra el objeto de arte inmobiliar más antiguo de la región, también de estos contextos de hace 12.000 años. Y además, estos sitios, lo que nos permiten pensar, son en un conocimiento acabado del paisaje, y además de redes, redes de circulación, de personas, de conocimientos, de objetos que van más allá de los límites actuales de los partidos, de las provincias, incluso del territorio argentino. Vínculos que, por ejemplo, de instrumentos que están confeccionados en rocas que provienen del actual Uruguay, vínculos con lo que conocemos actualmente como la Patagonia, y a su vez, también vínculos cercanos. Y esta roca, que fue seleccionada en mayor proporción durante estos 12.000 años, a su vez, también viajó en el espacio, porque, digamos, la encontramos en distintos puntos de lo que hoy es el territorio de la provincia de Buenos Aires y provincias vecinas. Y por ahí me preguntarás, bueno, Cele, pero ¿qué tiene que ver lo que me estás contando de la Obería con la historia del actual partido de Tandil? Y en realidad, porque esta selección de la roca fue tan importante que se decidió abrir una línea de investigación que terminó en la tesis doctoral de un compañero para ver dónde estaban las fuentes de estas materias primas, dónde se encontraban. Y se descubrió que las canteras indígenas, por lo menos actualmente, se encuentran en las sierras de Tandilia, pero específicamente entre Barker y la Numancia, la Numancia partido de Tandil. Y las de color se encuentran aún más acotadas espacialmente, se encuentran en un cerro en la Numancia. Y esas canteras de colores están intensamente explotadas y evidencian un trabajo colectivo, cooperativo a lo largo del tiempo. Entonces, en Tandil tenemos evidencia, digamos, tenemos estas canteras indígenas que fueron explotadas desde hace al menos 12.000 años. En estas canteras tenemos canteras y también lo que se llama talleres. A su vez, digamos, podemos hablar de una continuidad de la explotación porque tenemos fechados radiocarbónicos que dan cuenta también de ocupaciones hace 4.000 y 5.000 años antes del presente. Y a su vez, otro colega de un equipo de Bahía Blanca, él se especializó en el estudio de bolas de boleadora e instrumentos de molienda que se confeccionan de una manera diferente a los productos que podemos decir de talla. La técnica se llama picada o abradido y pulido y lo que encontró es que en estos instrumentos también opera una selección y en la selección de las materias primas de las rocas para confeccionarlos y en su mayoría hay una mayor representación de una roca en particular que se llama Diabasa y va a las fuentes geológicas hace estudio de campo y las fuentes potenciales de Diabasa se concentran en las sierras centrales específicamente en el partido de Tandil. En puntos también muy acotados del paisaje. Esto que nos da cuenta que las sierras de Tandil tienen un valor patrimonial más allá del natural geológico que por ahí es el conocido tienen un valor patrimonial cultural muy importante porque se encuentran las canteras y fuentes potenciales de dos de las materias primas más elegidas para confeccionar instrumentos a lo largo del tiempo y a su vez están las canteras de cuarcita de color y esto le permitió a Mariano Colombo que fue quien hizo su tesis doctoral pensar que este punto del paisaje y que las sierras de Tandil debieron ser un punto importante en el mapa cognitivo de los grupos cazadores-recolectores que habitaron estos territorios durante 12.000 años. y con esa base es la que como legado digamos por decirlo de alguna manera con mis compañeros becaries empezamos a investigar sobre el pasado de Tandil el límite digamos territorial y por qué ponernos en el partido de Tandil tiene que ver con una cuestión o un interés personal como tandilense y como un anclaje territorial desde donde disputar sentidos por ejemplo esto Tandil tiene más de 200 años de historia y felizmente estas investigaciones que venimos llevando a cabo estamos encontrando como vemos ahí todas las fotos que vemos tienen que ver con trabajos arqueológicos dentro del partido de Tandil del actual partido de Tandil seguimos encontrando evidencia que nos habla de una ocupación profunda previa a la fundación del fuerte previa a los procesos de conquista y colonización donde continuamos viendo que hay redes de intercambio materias primas que provienen de lugares más cercanos más lejanos siga habiendo esta preferencia esta selección por la cuarcita del grupo Sierra Vallas encontramos nuevas materialidades como por ejemplo cerámica que están decoradas tienen pinturas tienen grabados geométricos así que digamos como que estamos muy felices en ese porque nos pusimos como objetivo poder pensar seguir problematizando y sumar evidencia que dé cuenta de una ocupación profunda y diversa en distintos puntos del partido de Tandil una ocupación indígena profunda y diversa en el partido de Tandil y en eso en eso estamos bueno Carla ahora intercambiamos roles me toca presentarte a vos Carla Dátola profesora y licenciada en historia de esta casa de estudios la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires también es docente en la carrera de historia y trabajo social actualmente becaria doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el IES y el IGEX lugar que compartimos compañera de trabajo de discusiones así que bueno bienvenida otra vez nuevamente y bueno como veníamos contando por ahí nuestro nuestro punto en común es por ahí problematizar cuestiones que tengan que ver con esta historia local y regional indígena la posibilidad de problematizar la historia oficial pensar en pasados o en historias no en una única digamos problematizando la la impronta estatal de construir un un relato único hegemónico homogéneo de una sociedad blanca con este también digamos imaginario que bajamos de los barcos que es algo que actualmente se sigue reproduciendo en medios de comunicación en discursos digamos de agentes del estado también en discursos escolares por eso digamos nos juntamos como para pensar y problematizar como bien venimos contando estos 200 años de la historia de Tandil hasta ahora intentamos contar la cuestión como más anclada en lo arqueológico y el pasado previo a los procesos de conquista y colonización bueno ahora yo te pregunto por digamos viniendo nomás acá en el tiempo a partir del análisis de las fuentes escritas cómo eran o que me cuentes cómo eran los contextos o el contexto previo a la fundación del fuerte independencia en 1823 y cómo en ese relato podemos hacer dialogar la historia y la arqueología bueno primero que nada muchas gracias por esta posibilidad de este ida y vuelta en primer lugar recalcar esto que vos bien ya venías diciendo de la importancia de las redes de relaciones que vinculan a grupos de zonas distantes para romper con esta idea de digamos los grupos del entorno cerrando Tandilia como si fueran un grupo aislados claramente eso no fue así la arqueología lo ha demostrado y la etnohistoria la historia la antropología histórica también entonces en ese sentido comenzar recalcando que desde tiempos prehispánicos grupos de un lado y otro de la cordillera de los Andes se han comunicado han dialogado han circulado se han intercambiado bienes han dado también lugar a intercambios culturales a la formación de nuevos grupos y construcción de identidades étnicas sobre todo me gustaría hacer hincapié pensando en esto que bien introducías vos que es la importancia de desarticular los discursos de una sociedad blanca y sobre todo romper con esta idea de venimos de los barcos que es muy importante desarticularla y tener en cuenta que desde las fuentes documentales desde los diarios de viajeros como bien mencionabas hoy vos o de informes militares e incluso la propia historiografía tradicional de corte liberal y los intelectuales de ese siglo XIX continuamente reproducían la idea de territorios indígenas como si fueran escenarios desérticos la idea del desierto que también lamentablemente aparece en estas mal llamadas campañas al desierto conquista del desierto en realidad digamos la intencionalidad política ideológica que había detrás de estos actores sociales era justamente justificar la expansión de la frontera sobre los territorios indígenas y además ni más ni menos que justificar el ejercicio de la violencia sobre esos grupos lo cierto es que con el retorno de la democracia en la argentina sobre todo a partir de la década de los 80 en adelante hasta el día de la fecha distintos equipos de investigación distintos aportes de la etnohistoria de la historia de la antropología histórica de la arqueología histórica que bien le introducías vos permitieron sobre todo digamos problematizar el concepto de frontera y sobre todo tener en cuenta esto de no reducir los vínculos fronterizos o la dinámica relacional fronteriza a la violencia y el conflicto por supuesto que estuvo presente y recién acabamos de mencionar algunos de esos estereotipos y representaciones pero también es cierto que los espacios de la frontera eran espacios de diálogo de construcción de parentesco de amistades de negociaciones diplomáticas de intercambios comerciales por ejemplo algo muy frecuente eran ya sea expediciones a las salinas es decir expediciones hispanocriollas que continuaron tanto en el periodo colonial como republicano hacia los territorios indígenas que en las fuentes son denominados como la tierra adentro y para acceder digamos a este recurso a la sal de salinas había que pedirle permiso y negociar con los caciques y ese era un buen momento también para realizar intercambios comerciales y al mismo tiempo también se daban comitivas indígenas hacia los distintos puestos de la frontera sur o incluso a la propia buenos aires muchas veces los caciques se dirigían con sus comitivas para negociar o para saludar autoridades incluso en el marco de las invasiones inglesas son los caciques de la región que ofrecen auxilio militar para repeler esa invasión algo importante también para ponernos en contexto y pensando bien en el marco Tandilia y el pasado de Tandil es tener en cuenta que los primeros indicios corresponden a estudios que ha desarrollado Marta Beckis y esos aportes de Marta Beckis marcan que el río Salado de la provincia de Buenos Aires fue reconocido por una disposición del cabildo de Buenos Aires en 1659 como la frontera o límite formal entre la sociedad hispano-criolla y las sociedades indígenas en ese contexto se estaba dando una situación de conflicto o tensión entre los grupos que las fuentes denominan Pampa Serranos y esta agencia colonial ese es el primer indicio de una digamos de una delimitación de un espacio fronterizo considerando el río Salado si avanzamos en el tiempo porque el recorrido es largo y nos remontamos al siglo XVIII lo cierto es que la corona española en aquel contexto focaliza su atención en la política fronteriza y en la política indígena y para eso va desarrollando la instalación de fuertes y fortines es decir había proyectos ya de pensar en una expansión fronteriza en el siglo XVIII y por otro lado además de realizar expediciones punitivas que son estos ejercicios de la violencia hacia los grupos indígenas también lo alternaba con negociaciones diplomáticas con algunos grupos y a partir de esas negociaciones diplomáticas lo que buscaba era reconocer lo que se conoce como la política de indios amigos reconocer interlocutores para negociar para dialogar y a estos grupos se le entregaban obsequios se le daban agasajos lo cierto es que hacia fines de ese siglo XVIII hay un periodo de conflictividad interétnica pero a fines de ese siglo y formalmente 1790 se celebra un tratado de paz entre ambas partes entre ambas sociedades que da lugar digamos al inicio de una convivencia pacífica que digamos se quiebra definitivamente en 1820 eso ya nos acerca al XIX y próximos al fuerte lo cierto es que en ese contexto o en esa coyuntura de paz fronteriza se vuelven asiduas como hoy mencionaba la presencia de estas comitivas indígenas a la frontera o a la propia ciudad de Buenos Aires como las expediciones a las salinas pero también es cierto es que ese contexto fue aprovechado por la agencia estatal y cuando digo estatal hay que tomarlo con muchas pinzas porque si hablamos de si ya pensamos en 1810 en los primeros gobiernos criollos es un nacimiento muy incipiente del estado argentino es todo un periodo digamos alrededor del siglo XIX que se va desarrollando gradualmente el estado te decía entonces en ese marco en ese ciclo de paz también fue aprovechado por agentes de la agencia estatal ya sea viajeros expedicionarios para explorar los territorios indígenas es decir siempre estaba ahí presente esta idea de una expansión por ejemplo otra cosa que también se hizo en ese contexto es tratar de buscar un camino que comunicara Buenos Aires con lo que en el momento digamos de la agencia colonial se lo llamaba el reino de Chile que después daría origen a la república de Chile es decir había una pulsión de expansión latente en ese marco también agentes particulares como son hacendados y estancieros se expandieron un poquito más allá del salado y lo hicieron negociando con los grupos indígenas de la región y de la zona y esos grupos indígenas son de la zona del Chapaleofú este arroyo que cruza los actuales partidos de Rauch y de Tandil en ese marco por ejemplo una figura que se destaca es la del estanciero Francisco Ramos Mejía él es uno de estos agentes particulares que decide negociar para establecer su estancia un poquito más allá del salado esa estancia lleva el nombre de Miraflores allí se desarrollaba una convivencia pacífica con los grupos indígenas sin embargo tenemos que tener presente que estamos avanzando en el siglo XIX y además de los primeros gobiernos criollos es un periodo donde inician los primeros conflictos faccionales entre el proyecto centralista de la mano de Buenos Aires y la facción de un proyecto federal y estamos digamos a fines de la década del 10 pero sobre todo 1820 estamos en presencia de guerras civiles y en ese marco también tenemos que tener en cuenta que además de esa conflictividad también se producían en el siglo XIX migraciones de algunos grupos transcordilleranos y que fueron digamos intensificándose esos vínculos que hoy referenciábamos que eran prehispánicos en ese marco por ejemplo uno de los que emigraron fue el jefe militar chileno José Miguel Carrera José Miguel Carrera en alianza con algunos grupos indígenas transcordilleranos y los grupos ranqueles realizan un malón en el marco de esta conflictividad faccional realizan un malón a la localidad de Salto a principios de diciembre de 1820 sin embargo este malón ponía en jaque algo que había sucedido meses previos y que es muy importante recalcar yo recién marcaba esto de la figura de Ramos Mejía y la convivencia pacífica lo cierto es que el 7 de marzo de 1820 se había celebrado en la estancia de Miraflores por eso el tratado de paz se llama tratado de Miraflores se había llevado a cabo un tratado de paz entre los caciques Sancafilú Tacumán y Trirnín en representación de otros caciques de la región y el estanciero Ramos Mejía oficiaba como intermediario y ese tratado de paz o ese acuerdo se establecía con el gobierno de Buenos Aires que en ese momento sus intereses estaban siendo representados por Martín Rodríguez dicho esto entonces ese tratado mes de marzo de 1820 viene el malón en diciembre de 1820 Martín Rodríguez va a utilizar como excusa ese malón asalto para realizar la primera campaña militar que está a su cargo y en esa campaña militar hay un ejercicio muy fuerte y muy violento se toman acciones en contra de los grupos indígenas se producen matanzas se toman prisioneros indígenas es decir insisto con esto había un ejercicio de la violencia estatal que es importante recalcarlo lo cierto es que después de estos episodios de mucha violencia se envía al coronel Pedro Andrés García que era un funcionario militar que contaba con experiencia previa en negociaciones diplomáticas él de hecho es el encargado de la misión diplomática Salinas Grandes de 1810 cuando empieza el primer gobierno criollo y se le encarga a Pedro García que negociara con los grupos es decir después de acontecida esta conflictividad interétnica que tratara de negociar las paces entonces Pedro Andrés García realiza un viaje a la Sierra de la Ventana para negociar con los caciques ¿qué es lo que nos muestra esta fuente? lo que nos muestra es la tensión al interior del campo político indígena porque va a haber caciques que sí que van a estar dispuestos a negociar pero va a haber otros que no porque justamente habían sido víctimas de esa violencia estatal que había sido muy fuerte entonces eso muestra un quiebre en el escenario político indígena por otro lado también hay que tener en cuenta la importancia que tenía para los grupos indígenas no solamente simbólicamente ceremonialmente sino también económicamente las tierras del entorno de Tandil por la abundancia de pasturas de aguadas porque era un entorno donde esto el profesor Raúl Mandrini ha desarrollado estudios pioneros sobre los ciclos de los circuitos del ganado ya sea para el comercio entre Pampa Patagonia Araucanía y con los puestos de la frontera es decir estamos hablando de una zona que era estratégica exacto en este marco entonces lo cierto es que la misión diplomática de García no dio lugar a un nuevo tratado de paz no se efectivizó un tratado de paz pero ese contexto fue utilizado por García para realizar reconocimientos del terreno y de la zona y él ya propone esta idea de un posible fuerte en la zona de Tandil de esta manera teniendo en cuenta este entrecedente tenemos que pensar que el 4 de abril de 1823 se dio lugar a la fundación del fuerte independencia en la segunda campaña militar a cargo de Martín Rodríguez gobernador de Buenos Aires entonces si pensamos en esto claramente vemos una continuidad histórica en la ocupación en el desarrollo étnico político y territorial de los grupos indígenas y lo que claramente podemos ver es que la ocupación digamos de los territorios indígenas en manos de la sociedad blanca estaba vulnerando ese tratado que era el tratado de Miraflores porque el tratado de Miraflores había establecido no solo la paz sino que la digamos la línea entre comillas la línea divisoria el límite la frontera era hasta donde habían avanzado los hacendados y Buenos Aires supuestamente se había comprometido a no ir más allá claramente se fue más allá se avanzó entonces la reacción o sea la resistencia política indígena hay distintos estudios y fuentes que lo comprueban se manifestó realizando distintas incursiones a la frontera para expresar su disconformidad por haber violado el tratado de la sociedad hispanocriolla y criolla en cuanto al fuerte independencia digamos desde el 2014 2015 el equipo de arqueología histórica de la facultad de ciencias sociales INCUAPA CONICET comenzó a desarrollar los primeros relevamientos para estudiar el fuerte pero sobre todo a partir del 2017 en adelante se empezaron a desarrollar ya exhaustivamente esos estudios y ese equipo no solo está conformado por gente del área de la arqueología histórica sino también por personas que integran equipos disciplinares como de la física la etnohistoria la historia como bien decías yo también estoy trabajando en estos proyectos desde la antropología y digamos estamos en el desafío de estudiar cómo fue el desarrollo de la convivencia interétnica en este puesto de la frontera sur que era Tandil Fuerte Independencia para mencionar digamos algunos de los hallazgos recientes y que esto se ha publicado en una revista hace muy poquito uno de los hallazgos arqueológicos es digamos haber encontrado artefactos líticos de producción indígena así que digamos el desafío es este es continuar también es someter a diálogo estos hallazgos con las estructuras de piedra con los corrales de piedra que articulan con el circuito del ganado y el circuito doméstico de Mandrini que ha sido estudiado por distintos equipos de arqueología en cuanto a su funcionalidad su autoría tal cual así que bueno digamos el desafío es ese es continuar y celebro que hayamos tenido esta oportunidad de diálogo de reflexión y de que asumamos juntas el compromiso de la divulgación pública de la ciencia invitar a que cuando salga lean el capítulo también intentamos contar estas cosas también introducimos que por ahí va a quedar evidente en esta charla las cuestiones de escalas disciplinares como digamos cuando empezás con tu última parte más acá en el tiempo ya estás hablando de personas particulares de nombres propios y eso digamos es lo que permite este análisis reflexivo de las fuentes históricas y que también en este capítulo eso nos adentramos en los contextos previos y un poquitito después también de la Fundación del Fuerte discutiendo esta cuestión no solamente que son muchos más que 200 años sino que hay una continuidad en la ocupación Sí, totalmente de acuerdo Cele Muchas gracias por este espacio de diálogo de encuentro y por muchos más Sí, por favor Y agradecer a Abra TV Unicen y al Ciclo Señales por darnos lugar digamos a debatir y a repensar juntas el pasado de Tandil Y esperemos que lo vean mucha gente y haber sido muy claras Gracias Chau Chau